Este sitio también es un lugar clásico por donde te traen para los exámenes de sacarte el carnet de camión si te lo sacas en el centro de exámenes de Alcalá de Henares. A lo mejor me estoy aventurando... Uy, que me subo al bordillo. Y esto me dice que me quedan 38 minutos de conducción. No puede ser. Pues nada señores, por aquí estoy llegando a Torrejón de Ardoz. No sé si recordáis el último vídeo, si no lo habéis visto echadle un vistazo al canal. Pero venimos de cargar lunas en Ralarsa. Y estoy ahora mismo frente a la base aérea de Torrejón, que por aquí veréis el cartel ahora mismo. Ejército del aire y del espacio. Base aérea de Torrejón. Y nada, simplemente voy a hacer esta rotonda porque vengo de la A2 sentido Madrid y lo que quiero es entrar a la zona de Torrejón. Y hay que hacer esto para poder pasar un poquito por encima de la A2. Y ahora simplemente voy siguiendo el cartel que dice A2 Zaragoza, pero no me voy a incorporar a la A2, sino que simplemente nada más bajar a la vía de servicio, voy a quedarme a la derecha y voy a pasar a la ciudad. La descarga la tengo a las 6 de la mañana, todavía son las 3 y 44 minutos. Así que lo que voy a hacer es llegar e intentar aparcarme en un lugar donde estorbe lo menos posible. Espero que por las horas que son no tenga problema aparcando el camión. Y nada, echarme una siestecita hasta las 6 de la mañana esperando a que alguien venga para que me descarguen el camión. Empecé el disco a las 6 de la tarde de ayer, lo que significa que tengo disponibilidad hasta las 9 de la mañana. Lo siento amigo, pero solo tienes hasta las 7, así que a ver cómo te las apañas. No deberían tardar más de una hora en descargarme lo que tengo, por lo que en teoría voy sobrado de disponibilidad. Y una vez me terminen de descargar, directamente aparcar el camión y para casita. ¿Veis? Aquí ni siquiera me voy a salir de esto, sino que me voy a quedar, Torrejón de Ardoz, este. Vamos a ir como hacia la avenida de la Constitución, más o menos yendo como al Parque Europa. Porque a donde queremos llegar es a la calle del Hierro, pero quiero venir como si llegase desde el otro lado de Torrejón, no desde este. Por eso voy a ir como hacia el Parque Europa y no voy a ir directamente desde aquí. Pasar por aquí a estas horas de la mañana es un gustazo, porque no hay nadie. Pero de día esto es un martirio con un montonazo de tráfico, gente que le han regalado el carnet en la tómbola. Y cosas que ya todos sabréis. El autobús prácticamente vacío, había una sola persona dentro y yo, somos los únicos que existimos por aquí. Nunca había pasado a estas horas por aquí. Siempre que vengo es relativamente de día. O a las 8 o 9 de la noche, cuando todavía hay movimiento. Ahora está todo desierto. Ni siquiera unos churros nos podemos pillar. Este sitio también es un lugar clásico por donde te traen para los exámenes de sacarte el carnet de camión si te lo sacas en el centro de exámenes de Alcalá de Henares. Te suelen traer bastante, bastante por aquí. Y siempre te dicen que como los carriles son tan estrechitos, tú con el camión no puedes ir únicamente por el carril derecho. Es imposible. Y te dicen que ocupes los dos carriles y ya está, que es lo que hay. A la derecha en la rotonda. Anda, hay gente en la calle. ¿Qué hacen tan tarde en la calle? Una señora joven con un abuelete. A lo mejor el abuelete quería salir a pasear. Y la señora joven es la que lo está cuidando. ¿Veis? Dice el Parque Europa hacia adelante, pero nosotros nos vamos a la derecha. Nos abrimos bien porque tenemos coches aparcados al lado. Y tenemos cuidadito con el árbol, cuidadito con los coches. Y pasamos. Como digo, es un gusto que pasemos por aquí a estas horas. Porque pasamos cuando la gente está despierta y esto sería un absoluto caos. Por aquí no suelen pasar camiones porque los árboles están bastante dentro de la carretera. Acabo de acariciar una hojita de ese árbol con el espejo del camión. Está fea la cosa por aquí, ¿eh? Esta semana no paro de pasar por sitios bastante estrechitos. Bastante, bastante estrechitos. Voy acariciando con el espejo las hojas del pino, ¿eh? Por eso voy tan despacio también. No quiero que de repente haya una rama un poco más gorda y me la lleve por delante y me cargue el espejo. Porque las ramitas se engañan, ¿eh? Están a punto de ruta. Pueden ser horriblemente duras. La primera salida. Y te pueden reventar un espejo. Vale, ya estamos en nuestra calle objetivo y yo pensaba que esto iba a estar más libre de coches aparcados. Veremos cuando lleguemos frente a la empresa donde hay que descargar. Porque está todo llenito, llenito de coches. Vale, por ahí a lo lejos sí que se ve un pelín más libre. Vamos a tener suerte. Ya es zona bastante más industrial. Aquí tenemos un camión aparcado. A 200 metros llegará a su destino. Y yo creo que más o menos el sitio es por donde está aparcada esa furgoneta allí enfrente. A ver dónde me aparco yo. Eso es. Su destino queda a la izquierda. Es donde está esta furgoneta. Y si yo me aparco aquí, lo más posible es que estorbe. Con lo ideal que habría sido para mí que esa furgoneta no hubiese estado ahí. A ver, voy a acercarme a esta verja. A ver si tiene pinta de que esto esté operativo y funcione y alguien trabaje dentro. Porque no parece. Pero claro. A lo mejor me estoy aventurando yo a suponer cosas cuando en realidad no son así. Y vamos a ver. Se ve bastante abandonado. Y hay un vado. Y hay un vado. No sé dónde meterme. No sé si dar la vuelta al final de esa calle que tengo enfrente de alguna manera. O si no, meterme. Claro, dar la vuelta. Y ponerme delante de la furgoneta. No lo sé. No sé si hacer eso. Vamos a ver si en el mapa sale que esa empresa sea algo. Que lo mejor sale que es algo y que está cerrado permanentemente. Dice que abre a las 8. Y yo como descargo a las 6. A lo mejor no molesto. Venga, me voy a parar aquí. Si me dicen algo me muevo y ya está. No pasa nada. Vamos a pegarnos al bordillito. Todo lo que podamos. Me pegué y me alejé. Vale, ahí estoy justo en el límite de la puerta de Radarsa. Así que aquí me voy a quedar. Apagamos el motor. Y creo que voy a dejar las posiciones puestas. Para que por lo menos si viene alguien sepan que estoy aquí dentro. Bueno señores, dentro de un par de horitas reconecto y os cuento. Chavales, cagada. Señores, la he liado. Ya son las 6 de la mañana y me he fijado que ahí no viene nadie y que eso no está abierto. Entonces digo, ¿qué habrá pasado? ¿Me habré equivocado yo? ¿Algo habré hecho mal? Y efectivamente, me he confundido con la dirección. Yo he puesto Radarsa Torrejón para que me traiga directamente y he venido aquí, a donde estoy ahora. Pero es que este no es el destino. El destino es un lugar que se llama Radarsa City Docks. Entonces, ya son las 6 de la mañana, que supuestamente es la hora a la que tenía que estar ahí, supuestamente. Y yo estoy aquí a 10 minutos del sitio. Tampoco estoy tan lejos. Pero no estoy en el lugar. La cosa es que fijándome en los papeles, porque normalmente yo no me fijo en los papeles a ver todos los datos que dicen. Me suelo fiar por la orden de carga que me pasa a mi empresa. Pues como os digo, fijándome en los papeles, he visto que me pone hora de descarga de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Así que existe también la posibilidad de que ahora vaya al sitio que efectivamente es donde tengo que descargar y esté cerrado. Y eso, bueno, entre comillas, sería algo bueno para mí, porque como me he equivocado de destino y he venido a un sitio en el que no me iban a descargar y he estado ahí esperando, pues por lo menos no llego tarde al sitio que realmente es. Que a ver, de llegar tarde voy a llegar a las 6 y 10, 6 y cuarto, 15 minutos tarde. Tampoco lo veo algo exagerado, pero sigue siendo tarde. Entonces voy a acercarme hasta allí y crucemos los dedos y que sea ese el lugar. Esto me pasa por fiarme siempre de las órdenes de carga y no mirar siempre las direcciones correctas. Yo en cuanto vi que ponía ralarza torrejón dije, pues nada, pues busco ralarza torrejón y vamos para allá. Y resulta que cagada cagadita. Por lo menos todavía es bastante pronto, son las 6 de la mañana, ya empieza a haber algo de movimiento de coches por las calles, pero no es nada exagerado. Así que seguimos teniendo una libertad de movimiento bastante aceptable. Vamos a ir con calma, que tenemos señales por aquí de peligro, niños. Es una zona escolar, aquí en un polígono, es que claro, esta calle separa lo que es el polígono, a mi izquierda tengo naves industriales y a la derecha tengo edificios de viviendas. Entonces es normal que aquí, por ejemplo, haya un colegio. Como suele pasar, se ha acabado comiendo la edificación residencial, lo que antes era simplemente un polígono industrial. Hay coches aparcados a ambos lados. Yo tengo que estar medio alejado para no llevarme ningún espejo retrovisor por delante, pero es que también tengo que cruzarme con otros coches. Entonces, bueno, con calma y con cuidadito, señores. Voy despacio, pero voy con prisa. Denme un segundito, por favor. Gracias. Madre mía. Me estás tomando el pelo. Tengo que pasar por aquí con el camión. A dos centímetros del culo del BBV que había aparcado ahí. A dos centímetros. Otra zona por la que me suena, que hace unos años cuando me saqué el carnet de conducir, me trajeron por aquí porque yo me lo saqué en Alcada de Henares. Oh my god. Otra vez dándole besito a las pequeñas ramitas de los pinos y de las cosas. Si es que me diréis que pinta un trailer por aquí. Pero bueno, está permitido y existe. Si os digo que te trae hasta la autoescuela, ya os podéis imaginar. Ya no dejo pasar más. No tengo que ceder a quien no estaba en la rotonda. Por muy ágil que sea. Vale, voy a ver el maps. Lo tengo puesto. Por favor. Sí. Es posible que a menos Alarsa esté cerrado cuando llegues. Vale. Muy bien. Esto es el recinto ferial de Torrejón donde a veces hacen conciertos y hacen cosas. ¿Están montando algo? Ah no, estarán desmontando lo de las navidades. Porque todavía está por aquí puesto. ¿Qué pasa? ¿Que tenían atracciones de feria en esto de la navidad? Tiene toda la pinta. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. A ver si llegamos y nos descargan. Por lo menos desde este lado es un polígono más grande. No es esa cosita pequeñita que había ahí en el otro polígono. Y cuando nos toque retirarnos de la zona para ir a aparcar el camión será bastante más fácil. Sé que hay algunos que me veis desde Estados Unidos. ¿Qué opináis de que tengamos tantas rotondas aquí en España? Vosotros que no tenéis casi ninguna por allí. O al menos eso es lo que creo. Hay grandes intersecciones pero no son rotondas. En cambio aquí en España yo voy saltando de rotonda en rotonda. Nunca había estado en este polígono. Tiene toda la pinta de ser relativamente nuevo. Aunque a los camiones ya les ha dado tiempo a llevarse por delante los resaltos que ponen en los pasos peatonales. ¿Vale? Puede ser este el sitio. Gire a la derecha. City Docks. En teoría es aquí. City Docks FG. A ver qué me dicen los pasos. Módulo F2. ¿Dónde veo yo el módulo? Carajo. Vamos a meternos y preguntamos y ya está. Nos curamos el saludo. No hay nadie aquí para preguntar. La barrera está abierta. ¿Qué hago? ¿Entro sin permiso? Y le pregunto a ese hombre que había por ahí. A ver el mapa. El mapa dice que es aquí. Voy a pasar a preguntar. Si está abierto no me estoy saltando nada, ¿verdad? Vamos a preguntar. Hola, disculpa. ¿Esto es el módulo F2? ¿La Larsa es aquí? Es que tiene el 9. El 9 creo que te descarga. Vale. Cula y ahora ya te bajas y habla con el chaval. Perfecto, gracias. Voy a curar pero no voy a abrir todavía por si acaso y a ver qué me dicen. Bueno, por lo menos hay muelles, cosa que se agradece. Vale, estoy girando un poco demasiado así que vamos a echar un pelín para adelante, sacándole el giro y ahora lo dejamos ir un pelín para atrás. A ver, me he vuelto a pasar. Sí. Vale, ahí ya estoy perfecto. Voy a preguntar si les abro ya. Y a ver qué me dicen. Perfecto, me han dicho que aquí mismo. Así que cogemos los guanteletes, abrimos y a descargar. No me han dicho nada de que llego tarde, menos mal que me he dado cuenta de que no he estado en el lugar indicado. Porque lo primero que he visto en los papeles era lo de hora de descarga a partir de las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Y entonces yo ya estaba pensando en esperarme ahí justo donde estaba hasta las 7 de la mañana. Y habría sido cagada, cagada. Pero bueno, vamos a seguir empujando un pelín así tal cual está, con este poquito ángulo que se va a meter el camión solito donde corresponde. Y ya está ahí. Estamos en muelle. Quitamos los warnings, subimos la ventanilla, echamos el freno de mano, aunque esto es puesto abajo del camión no se va a ningún sitio. Y esto me dice que me quedan 38 minutos de conducción. No puede ser. ¿38 minutos hasta el descanso? Esto es porque no me quedan descansos de 9 horas. ¿Será posible? Y justo cuando había podido aprovechar estos 21 minutos que llego tarde aquí. No, a ver, no sé si habría habido alguien a las 6 de la mañana justo. Seguramente a las 6 entraban. Pero justo cuando podía aprovechar eso para llegar a aparcar, verás que no llego. Verás que no me da tiempo. Creo que puedo usar la regla esa que salió de la extensión y me puedo pasar un poquito de disco por llegar a aparcar el camión. Ahora miraré a ver qué es lo que puedo hacer. Por el momento voy a acercarme a quitarles la barra y esas cosas que tengo ahí dentro. Y a ver si descargo rápido, señores. Hasta ahora. Bueno, chavales, les he pedido que vayan rápido, por favor, porque voy con prisa. Y mira, 16 minutos. Hemos tardado. Me quedan 22 de conducción. Y unos 17, 20 minutos para llegar a aparcar. Me voy a cerrar rápido las puertas. Carajo. Menos mal. Hostia, me llevo la valleta. Menos mal que han sido buena gente y me han entendido que voy con prisa. Y han descargado en un periquete. Teníais que ver al operario del toro conduciendo el toro. Menudo máquina. Bueno. Yo la pego corriendo. Siempre dentro de velocidades legales, por supuesto. Y a aparcar. Que se acaba el disco. Y hay que llegar a casa. Creo que tengo que ir por la izquierda para salir de aquí. Bueno, señores. Ahora mismo no estáis sintiendo el estrés que tengo encima, pero ya os imaginaréis que voy apretado. Voy con el culito un poquito apretadito. Como supongo que os habrá pasado más de una vez a los que como yo trabajáis haciendo esto. Se me acaba de encender el piloto de que tengo que echar a Blue. No pasa nada porque ahora repostaré en la empresa. Y ya está, señores. Por aquí voy a ir dejando el vídeo. Muchas gracias de nuevo por haberme acompañado un día más. Recuerda suscribirte si no lo estás y te ha gustado lo que has visto. Dale a like si es así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un momento. ¿Me vas a decir que me he gastado dos minutos del disco para que me digas que no puedo pasar por aquí? ¿Es en serio? ¿Qué hago? ¿Tengo que dar la vuelta en contrasentido? Porque esto todavía no está abierto. Ahí os supone que he prohibido más de 12 toneladas. Como que es para coches. Pero será posible. Y yo despidiendo el vídeo. Y todavía no me ha pasado todo lo que me tenía que pasar. Pues nada, me doy la vuelta. Y vamos en sentido contrario y salimos por prohibida. Madre mía. Y gastando minutos de conducción que no tengo. Hola, señal de prohibido. Me das un poquito igual. Espero que no venga nadie de delante porque no vamos a caber. Y yo marcha atrás. Pues va a ser un poquito complicado que ve. Pasamos por los pelos. Cerca del bordillo. Voy a ir diciéndole a la gente que voy a pasar para que no se me metan. ¡Ay! Las malas suertes de uno, ¿eh? Cuanto más apretado llevas el culo, más cosas te pasan. Te aseguro que si tuviese más de una hora en el tacógrafo... Esa puerta hubiese estado abierta. Bueno, pues por la misma barrera que he entrado y pasándome por el forro de las pelotas. El prohibido. Ya salgo y ahora sí despido el vídeo, gente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!